Hola a todos, bienvenidos una vez más, yo soy Camila, ¿cómo están? En el video de hoy van a ver mi experiencia tratando de hacer ondas sin calor Si son nuevos, los invito a que se suscriban en la partecita de abajo Y les recuerdo que estamos subiendo dos videos semanales al canal Todos los martes y los viernes a las 5 de la tarde Así que si ustedes no estaban enterados pueden ir a ver el video de esta semana que también subí Y chismosear también en el canal que otros videos les gustan y les pueden servir Yo les he contado toda esta odisea por Instagram Les dije que me recomendaran cómo podía hacer ondas sin calor Y varios de ustedes me dijeron que vieran los videos de Aniam Incluso ustedes me mandaron más videos de otras chicas para que yo pudiera ver cómo se hacían Y por ejemplo, hubo una técnica que yo intenté hacer Que número uno es súper incómoda para dormir Es la de ponerte un cinturón de una bata Que de hecho ustedes me dijeron que así lo hacía Aniam Miren, yo intenté de todas las maneras posibles y no quedó Yo no sé y además esa noche dormí muy mal De verdad es demasiado incómodo Así que dije, esta no es mi técnica Yo no me veo haciendo esto cada día de por medio No, o sea, no También he utilizado las trencitas que van de raíz Y estas ondas son bonitas Sin embargo, no son las ondas a las que yo estoy acostumbrada En fin, solo para que lo sepan Yo he probado varias cosas Pero en este video probé dos Que son las que más ustedes me recomendaron Así que no voy a hablar más Y sin más preámbulos Vamos a empezar Ok, vamos a probar la primera técnica milenaria Para hacer ondas sin calor Y para esta necesitamos medias Y scrunchies o moñitas de estas Bueno, tengo todas mis esperanzas puestas En que este funcione Ustedes me estuvieron diciendo por Instagram Que las ondas con medias funcionaban muchísimo mejor Que otras técnicas Así que confíen ustedes Creo que puede salir bien Les voy a mostrar mi cabello tal cual Es este, sin calor Sin absolutamente nada Está limpio y seco Curiosamente hace poquito me salió un TikTok De una chica haciendo esta técnica Así que voy a seguirlo Si lo encuentro se los pongo por aquí Y vamos a ver si funciona Lo primero que voy a hacer es Dividir el cabello por la mitad Igual no creo que esto tenga que quedar muy exacto Entonces lo voy a hacer así Voy a separar la parte que todavía no voy a utilizar Y vamos con este Cada lado se tiene que dividir en dos partes Lo que voy a hacer yo es peinarlo un poquito Y lo que tenemos que hacer es Tomamos una media Esta parte de atrás todavía no la vamos a usar Entonces lo voy a mandar para atrás Y acá dividimos otra vez en dos La cosa es que acá vamos a ir pasando Como a hacer una trenza No sé, les voy a mostrar Entonces cogemos nuestra media Y la ponemos en la mitad Algo así se supone que tiene que quedar Entonces voy a hacer exactamente eso En las cuatro secciones de cabello Y ya les muestro Ok, les explico un poco más en detalle Básicamente en esta técnica Se supone que la media debe quedar en el centro Y lo que debemos hacer es Ir apretándola con los dos mechones Entonces los pasamos los dos por delante Y luego los dos por detrás Así sucesivamente Entonces los vamos enrollando alrededor de la media Y ya, básicamente esto lo tenemos que repetir En las cuatro secciones de cabello Entonces este sería el resultado Ahora les voy a decir una cosa Para mí están bastante cómodas de llevar Si las quieres tener durante el día Mientras haces tus actividades en casa O si quieres dormir con ellas Yo he probado otras que no me han funcionado Y que además son muy incómodas para dormir Entonces al final del día Como que ni descansas bien Ni quedan bien No sé, como que ni siquiera vale la pena el esfuerzo Pero estas creo que sí Entonces vamos a ver Yo me las voy a dejar toda la noche Y ya les muestro mañana cuál es el resultado Yo me lo voy a dejar hoy Chau Y ya makar ¡Gracias! Ok, pues este es el resultado Yo, siéndoles muy sincera, estoy bastante satisfecha con cómo quedaron Lo que no me convence del todo es que están hacia ambos lados Porque saben que enrollamos el cabello primero hacia un lado, luego hacia el otro Entonces quedan hacia atrás y hacia adelante Yo no estoy tan acostumbrada a hacerlas así Por lo general las hago todas las de este lado hacia atrás e igualmente con este lado hacia atrás Podemos apreciar lo bien que quedaron estas de acá Me encanta cómo quedaron Lo último que voy a hacer es aplicarme un poquito de aceite de coco para el cabello No aceite de coco para la cocina ni nada de eso Y... ¿Ustedes qué piensan al respecto? Yo les voy a dar un 8 de 10 Creo que sí puedo intentar coger la media y simplemente enrollar todo el mechón hacia un solo lado Para que quede así y tome esa forma Y ustedes se dieron cuenta que al principio recién quité las medias Estaban un poquito más apretadas Pero creo que ya mientras va pasando el tiempo como que se deshacen Que es lo que a mí me gusta Yo no soy muy fan de que me quede como el crespo como tal Súper bien hecho Sino más las ondas Entonces, sí ¿Qué piensan ustedes? Esta técnica me gustó Luego voy a intentarla, como les digo, con la media así Y si acaso se las muestro Pero... Díganme en la parte de abajo cuánto le dan ustedes Ok, vamos a probar este tipo de ondas sin calor Y para esto necesitamos una bandita Una balaca, la que ustedes tengan Yo tengo esta de aquí La cosa es, miren Este truco yo ya lo había intentado y me quedó mal Yo les mostré por Instagram que no salió tan bien Creo que fue porque tenía el cabello muy húmedo cuando lo intenté Y dije, pues genial Porque el cabello se va a ir secando con esa forma Pues resulta que me dejé la bandita todo el día Y el cabello aún así no se secó Yo tengo mucho cabello Entonces cuando me la quité Ya en la noche Tal vez habían pasado unas 10 horas El cabello seguía mojado Y fue un poco desastroso Yo les mostré que, no sé No funcionó esa vez Pero no pierdo la fe Yo creo que esa vez lo hice mal Así que hoy Tengo el cabello completamente seco Lo que voy a hacer también es desenredármelo Porque creo que la idea de esto Es que cuando ya tengas las ondas Cuando te quites la balaquita No tengas que volver a pasar el cepillo Porque pues se van a deshacer O bueno, no sabemos que pase Pero yo prefiero peinármelo antes Y ponerme la balaca Para hacer este tipo de ondas Lo que debemos hacer es Ponernos la balaca de esta forma Para que podamos enrollar el cabello Lo que yo hice fue primero peinarlo Para que no se enredara Y luego tomé secciones de cabello A las que fui añadiendo más cabello A medida de que lo iba pasando por la bandita Entonces tomé la primera sección La pasé por dentro Y a eso añadí un poco más La volví a pasar por dentro Un tip que yo les doy Si es que ustedes lo quieren intentar Es dividirse el cabello por la mitad Y ya Básicamente eso es todo lo que tenemos que hacer Y lo repetimos Al final Igual como vi que se estaba soltando Lo que hice fue como apretarlo todo muy bien Pero esto no me convenció del todo ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy a dos segundos de que se haga de noche Ya llevo cinco horas con esto Y tengo que decirles que es muy incómodo No me imagino cómo sería hacerte esto en la noche Y dormir con el puesto para amanecer con las ondas Entonces No sé Está bastante suelto Y eso que Lo que les digo Estuve haciendo diferentes actividades No estuve acostada Entonces no sé si esto realmente funcione Me lo voy a quitar Y les muestro cómo queda Y es que no sé Porque la vez pasada que lo hice Ustedes me dijeron Es que te lo quitaste mal Además de que tenía el cabello húmedo Entonces Voy a empezar por la parte de aquí atrás ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 En fin! Eso ha sido todo por el video de hoy Como se dieron cuenta La segunda técnica fue una decepción total para mí Hay que hacer un máster Para poder aprender a ubicar el cabello Y que esas ondas salgan bien Yo ya lo había intentado antes como les conté y es que no me quedaron, o sea, no quedaron bien, no sé, no sé qué tienen, no están hechas para mí y estas otras también son súper incómodas porque claro, lo que tienes en la cabeza ya después de un tiempo te va como molestando, como que ya lo sientes cada vez más, entonces no sé cómo se va a dormir con algo así, siento que definitivamente es súper incómodo y que además se desarmaría muy fácil. Ahora, yo ayer les subí una historia y ustedes me dijeron, Kami, ese peinado me encanta, creo que sí funciona como peinado, pero yo no me lo haría porque yo cuando me peino espero sentirme cómoda, lo último que quiero es saber que tengo cosas en la cabeza y que me están tirando y que me están como, como, si entienden y que al final del día siempre terminas con dolor de cabeza y no sabes por qué, yo ayer terminé con dolor de cuello y siento que era por como tratar de que esa cosa no se moviera, entonces no, no es para mí, no sé si tienen alguna otra técnica, como les dije, ya he probado varias, pero les estoy muy honesta, yo no me voy haciendo esto cada día y por medio que es cuando me lavo el cabello, prefiero peinarme, sí, de vez en cuando usar la plancha con protector de calor. Les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho, así que pueden hacer clic para verlo y si no están suscritos, los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video, adiós.